Nuestra versión deja con el papel de tu sapa que el doctor está buscando la vacuna. Abansamos en la próxima en la segunda actitud, aquí tienes que darme a eso, con que vengan a eso. Esto es el problema, que estamos a la semana que van a las personas. La pregunta es, Y aunque hay ni Duncan también, ¿es cuándo es el programa en este momento? Es que me sé que, yo estoy contando en esta actividad que hay que hacer. Entonces, el señor Tanachamangachi, que ya no le hicieron, que no le hicieron, que no le hicieron, que no le hicieron, que no le hicieron. a cada uno de los que se encuentran y de un ,, se sentía un río, lo que se sentía. También los que se sentían que hay un libro que la verdad es que el libro que esόσmán y de un libro que se sentía, así que el libro de las cosas debes de un libro, el libro que se sentía el libro de Bajacatá se sentía en el libro. ཁ lluvía también se sentía, Entonces, cuando los aprendices, si te compras, si te compras, sino que si te compras. Más, cuando hay una forma de análisis, incluso el nacional es el tránsito que el tránsito, es el tránsito que el tránsito que el tránsito. El tránsito que el tránsito que el tránsito que el tránsito. Entonces, los dos no tienen la información. El gobierno de la comunidad, es un país que tiene que ser un país. Y en cuanto a la comunidad, se puede tener un investigación para que se haya un país que se haya un país. Entonces, los que los que hayan tienen que ser un país, las personas que no tienen un país que también tienen un país. Por eso, nos vamos a poner en la sociedad. Esto no tiene el caso. Vamos a preguntar por eso si le pondamos claro que tiene un caso de que tiene que tener un caso. Lo tenemos que hacer más de que en las cámaras. Nosotros lo pasamos más de que no sabemos ni el caso de que ni el caso. Tiene que hacer más de casi. ¿Captó que Hayas? Ayer ha tenido un caso, de que los hagas de como que nos Следan. en lo que no hay nada en la gente, de que es un programa que hay que hacer. Un programa de abrazio, ya está en el programa. También hay que hacer que los que los mayores y abigados en los que sepan a los que sepan. Los que los que están a los que sepan a los que sepan hacer a los que sepan a los que a los que sepan a los que sepan. A los que sepan a dar a las que también sepan a las que Si, 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 si. Si, 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 ¿Y por qué se ha hecho el gobierno? Ahora sí, habrá algo que se ha hecho. Hay otro lugar que se ha hecho en el gobierno. Como se ha hecho en el suraksa de la suraksy, por que se ha hecho en el gobierno, se ha hecho un grupo de familia. Así que hay que ir a la policía, por culpa de la gente, y a la gente se ha hecho en la policía. Y a la gente se ha hecho en la policía, y se ha hecho un grupo de familia. y después de que el maile, el maile, el maile, el maile y el policía. Si nos ha hecho así, nos hemos llegado a la ciencia y nos hemos llegado a la ciencia. Ahora, hay un régimen o un régimen y nos hemos llegado a 15 o 17 horas por ciento de esta maile, y nos hemos llegado a la atención. Si nos hemos llegado a cualquier parte de una ciencia, que nos hemos llegado a la ciencia y nos hemos llegado a la ciencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.